Bueno, estimados, ahora les voy a explicar el último ejercicio que aparecía en el apunte, se los voy a explicar paso por paso, completito, para que no quede ninguna duda respecto del desarrollo, ¿ok? Ya, a ver, lo hice acá en la pizarra, se los voy a explicar. A ver, lo primero que tenemos que tener en claro son las propiedades que aparecen ahí arriba, ¿no es cierto? Que nos dice que si tenemos valor absoluto de X menor o igual que A, y A es un número positivo. Esto es equivalente a tener que menos A es menor o igual que X, y que X es menor o igual que A. Eso que está escrito hoy también lo podríamos escribir de la forma menos A menor o igual que X menor o igual que A, ¿de acuerdo? Donde en el fondo aparecen las dos proposiciones en una sola, ¿ok? Y en la segunda propiedad que nos dice valor absoluto de X mayor o igual que A, esto es equivalente a que tengamos que X, que es lo que está dentro del valor absoluto, sea menor o igual que menos A, o que A sea menor o igual que X. Recordemos que cuando aparece un O, hay que unir las soluciones, y cuando aparece un Y, hay que interceptarlas. ¿Ok? Ya, entonces vamos a trabajar en el siguiente ejercicio, que es donde aparecen valores absolutos dentro de valores absolutos. Por ejemplo, valor absoluto dentro del valor absoluto de X menos 4, de valor absoluto de X menos 4, más valor absoluto de 3 menos X, esto menor que 7. ¿Ok? Entonces, lo primero que tenemos que considerar es en qué regiones se producen los cambios de signo, respecto de en qué regiones varía la respuesta de lo que es el valor absoluto de cada uno de los que aparecen acá. Claramente son los puntos donde el argumento del valor absoluto se hace 0, ¿ok? Entonces, ¿dónde se hace 0 el X menos 4? Se hace 0 en el 4, ¿dónde se hace 0 el 3 menos X? Se hace 0 en el 3. Por lo tanto, vamos a tomar toda nuestra recta real y la vamos a subdividir en estos intervalos. El primer intervalo va a ser entre menos infinito y 3, cerrado siempre hacia la izquierda en 3, después entre el 3 y el 4, y después entre el 4 y más infinito, ¿ok? Y vamos a hacer el análisis de qué es lo que pasa con esta expresión en cada uno de estos tres intervalos, ¿ok? ¿Ya? Entonces, primero, vamos a tomar un X que esté entre menos infinito y 3. Por ejemplo, podríamos tomar el 2. Si tomamos el número 2 y lo reemplazamos dentro del valor absoluto que aparece acá, nos va a quedar 2 menos 4, nos va a quedar menos 2, que es un número negativo. Si lo de adentro es un número negativo para sacar el valor absoluto, tenemos que anteponer un signo menos, que es el signo que aparece ahí. Entonces, nos va a quedar menos paréntesis X menos 4, ¿ya? Más el símbolo que está ahí, que pasa con el mismo número 2. Dentro de ese otro valor absoluto, 3 menos 2 nos queda, 3 menos 2 nos queda 1 positivo, por lo tanto, para sacar este valor absoluto, escribimos exactamente lo mismo que está adentro sin hacerle nada. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hemos hecho hasta ahora? Hemos eliminado este valor absoluto y el otro valor absoluto. Y nos va a quedar la expresión que está ahí, y esto lo mantenemos tal cual menor que 7, ¿ok? Después desarrollamos dentro del valor absoluto, entonces nos va a quedar menos X más 4, más 3, menos X, menos X menos X, nos queda menos 2X, menos menos 4, nos queda 4 positivo, 4 más 3, nos queda 7. ¿De acuerdo? Por lo tanto, dentro del valor absoluto nos queda menos 2X más 7, ¿ok? Ahora, ¿qué tenemos nosotros? Tenemos valor absoluto de algo menor que un número, un A, que la sería 7. Entonces, ¿en cuál de las dos propiedades estamos? En la primera, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué nos dice? Nos dice que lo que está adentro es menos 7 y menor que 7. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa esto? Que tenemos que resolver esta en ecuación primero, y después resolver esta otra. Y después, intersectar las dos soluciones. ¿Por qué? Porque los valores de X que satisfacen esta y que satisfacen esta, son los que satisfacen las dos al mismo tiempo, de manera simultánea. Entonces, al resolver esta, que la puse en azul, nos va a quedar que X es menor que 7. ¿De acuerdo? Y después, al resolver la otra, que la puse en color rojo, nos va a quedar que menos 12X es menor que 0, si multiplicamos por menos 1, cuárense que se da vuelta, se invierte, y nos queda X mayor que 0. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Ver la intersección de estas dos. X menor que 7 y X mayor que 0. Nos queda en este intervalo. O sea, va a ser el intervalo abierto entre 0 y 7. Recuerden que esto tiene sentido solamente cuando nosotros estamos trabajando en esta región. Por lo tanto, siempre lo que nos quede acá abajo, tenemos que interceptarlo con el intervalo donde estamos trabajando. Entonces, nos va a quedar, al intersectar esto, dibujamos. Primero dibujamos el intervalo donde estamos trabajando. Estamos trabajando entre menos infinito y 3. Entre menos infinito y 3. ¿De acuerdo? Y esto lo tenemos que unir con el intervalo de 0 a 7. De 0 a 7. Y como es intersección, tienen que haber dos tipos de líneas. Por lo tanto, nos queda esta región que está acá, que corresponde a la solución 1, que es, ¿se ve? La solución 1, que sería el intervalo abierto entre 0 y 3. El 3 incluido, porque lo tenemos incluido acá arriba. ¿Ok? Tenemos la solución 1. ¿Qué pasa con la solución, para analizar la solución 2? Fíjense que de nuevo, ahora nosotros estamos trabajando en el intervalo abierto en 3 y cerrado en 4. Tomamos un número que esté en este intervalo. Por ejemplo, el 3.5, el 3,5. Si lo ponemos dentro de este valor absoluto, 3.5 menos 4 nos queda algo negativo. Por lo tanto, para sacar las barras, tenemos que anteponer ese signo menos. El mismo 3.5 lo ponemos en el otro, 3 menos 3.5 nos queda negativo adentro, por lo tanto, para sacar las barras hay que anteponer ese signo menos. Como aquí tenemos más y menos, más por menos nos queda menos. ¿Ok? ¿Qué hacemos después? Desarrollamos dentro del paréntesis. ¿Ok? Entonces, nos va a quedar menos x más 4 menos 3x más x. Si se fijan acá adentro, se nos fueron las x. Entonces, nos va a quedar 4 menos 3, nos queda solamente el 1. Se fue la incógnita. Entonces, ¿qué tenemos que ver? Tenemos que analizar si lo que llegamos es algo que siempre es verdad, o siempre es verdadero, o siempre es falso. El 1, un valor absoluto de 1, que es 1, 1 es menor que 7, esto siempre es verdad, ¿no es cierto? Sí. Por lo tanto, ¿para qué valores de x se cumple esto que siempre es verdad? Para todos los valores de x. O sea, la solución de esto que está acá serían todos los reales. ¿Por qué? Porque esto es verdadero independiente del x que uno tome. ¿De acuerdo? Por lo tanto, para cualquier número real, satisface esta desigualdad. ¿Ok? Luego, ¿qué hacemos con esto? De nuevo, tenemos que interceptarlo con la región donde estamos trabajando. Los reales, interceptados con el intervalo, claramente nos queda el intervalo. ¿Ok? Bien, y nos queda la última. Vamos a hacer exactamente el mismo análisis, ahora en el intervalo en cuadro abierto, más infinito. Perdón, acá les he cerrado. Obviamente el más infinito y el menos infinito, siempre, siempre, siempre tiene que ir abierto. ¿Ok? Ya, siempre es por cheque abierto, menos infinito y más infinito. Entonces, tomamos un número que esté entre 4 y más infinito, o sea, un número mayor que 4, por ejemplo el 5, y hacemos lo mismo. Lo tomamos acá adentro. Vemos que, ¿qué signo tiene dentro del valor absoluto? 5 menos 4 nos da algo positivo, por lo tanto, para sacar las barras nos queda exactamente lo mismo. Pongamos tal cual. 3 menos 5, dentro del valor absoluto nos queda algo negativo, por lo tanto, para sacar las barras tenemos que poner un signo menos. Como que hay un más, más por menos nos queda menos. ¿Y qué hacemos de nuevo? Desarrollamos lo que está dentro del paréntesis, entonces nos quedaría x menos 4 menos 3 más x. Entonces nos queda 2x menos 7, dentro del paréntesis. Y de nuevo, ¿qué tenemos? Valor absoluto de algo menor que un número. Primera propiedad. Esto es equivalente que tengamos menos 7 menor que lo que está dentro del valor absoluto menor que 7. ¿Y qué hacemos? De la misma manera que en el caso 1, vamos a resolver primero esta, vamos a resolver esta otra, esta con rojo, y vamos a interceptar las dos. Entonces nos va a quedar 2x mayor que 0, x mayor que 0, y acá nos queda 2x menor que 14, o sea, x menor que 7. Y la intersección de estas dos es este intervalo que está acá, ¿ok? Este pedacito, plop, plop, plop. Entonces nos va a quedar que la intersección de las dos es el intervalo abierto entre 0 y 7. De nuevo, esta solución tiene sentido solamente en la región donde nosotros estamos trabajando. Por lo tanto, por lo tanto, nos va a quedar este, tenemos que interceptarlo con lo de arriba. Y al hacer la intersección, nos va a quedar, fíjense, dibujamos el intervalo entre 4 y más infinito, que está dibujado en azul, ¿ya? Y esto lo interceptamos con el intervalo abierto entre 0 y 7, y nos queda, perdón, entre 0 y 7, que es este que está acá, ¿y qué región nos queda? Nos queda abierto entre 4 y 7. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Dado que los X podrían vivir acá en esta región, o acá, o acá, la solución final va a ser la unión de las tres soluciones. Solución 1, unión solución 2, unión solución 3. ¿Ok? ¿Se ve esto? ¿Se ve? ¿Se ve más o menos? Por lo tanto, vamos a dibujar, fíjense acá dibujé, le puse distinto color a propósito, para que se vea más pedagógica la cosa. Entonces, tenemos la solución 1, en color negro, que era el intervalo, la solución 1, abierto en 0, cerrado en 3, que es esta, cerrado en 3, por eso lo negrecimos. Después, la solución 2, que era del 3, 4, el intervalo abierto en 3, cerrado en 4, 3, 4, rojo acá, el 3, no, quedó abierto, en 3, 4, y después, la última, que era entre 4 y 7, con lápiz azul, 4 y 7, bueno, de nuevo abierto, ¿de acuerdo? Entonces, se supone, estimado, que nosotros tenemos que ver la unión, en la unión, basta que haya por lo menos una línea, si hay 2, 3, o las que sean, estarían esos puntos dentro de la unión, pero basta que haya por lo menos una, y en qué región hay 1, fíjense, desde 0, hasta 7, sin tomar el 0, sin tomar el 7, y todos los puntitos que están adentro, el 3 y el 4, por lo tanto, todos los valores de X, que estén en el intervalo, abierto en 0, y abierto en 7, en este intervalo, satisfacen, que esta expresión, es menor que 7, y todos los valores de X, que no estén en este intervalo, no satisfacen, esta inequación, ok, espero que se haya comprendido, que haya quedado súper claro, y nada pues, que les vaya muy bien, con el estudio que hagan de esta materia, y nos encontramos pronto en clases, que les vaya muy bien, adiós.